Y esta canción es para todas las madres que han tenido que ver partir a su hijo en busca de un sueño, para vos mami. El día que salí de casa mi mamá me dijo, mi hijo ven acá pasó su mano en mi cabello, me miró a los ojos, comenzó a hablar por donde fueras yo te sigo con mi pensamiento, siempre en donde estés y en mi oración a Dios le pediré que tus pasos ilumine Yo sé que ella nunca comprendió, por qué motivo yo me fui de allá pero ella sabe que los hijos crecen y se vuelven pajaritos, quieren volar solo quería continuar allí, pero el destino dijo tú te irás con la mirada de mamá en la puerta la dejé llorando con su bendición Y esto es para todas las madres del mundo Mi mamá en ese día me habló del mundo que sería cruel Parece que ella conocía cada piedra con que iría a tropezar De siempre al lado de papá, de mi hermosa ciudad, ella jamás salió Y ella me dijo así, mi hijito ve con Dios, conquista el mundo con tu voz Yo sé que ella nunca comprendió, por qué motivo yo me fui de allá Pero ella sabe que los hijos crecen y se vuelven pajaritos, quieren volar Solo quería continuar allí, pero el destino dijo tú te irás Con la mirada de mamá en la puerta la dejé llorando con su bendición Con la mirada de mamá en la puerta la dejé llorando con su bendición